Los laterales medio tocado, bueno, un buen recurso para tener en cuenta. Bueno, vamos a ver cómo... La de izquierda esperando a Ansu, ojo a Asensio que controla la pelota ahí en el área. El jugador que ahí en el área tiene muchos recursos y mucha habilidad. Normalmente Fati es muy bueno metiéndose hacia el España, un central bastante valiente, muy contento. Y a partir de ahí, en cara del Mundial. Soler que se fue al suelo, ha habido... A la apertura de Asensio para Gaby, juega Gaby, quería combinar. Anotáculo, este encuentro en Amman, que es donde se está jugando el encuentro, en su estadio internacional. La maniobra de Gaby. Ganando España por un tanto a cero en este encuentro. A punto de robar la pelota Gaby, Sarabia y Ansu Fati. Tiene que haber remate, al otro lado está Sarabia. El despeje de la defensa, despejado ahí Alaraz. Luego Nassif, derecho, vamos a ver el envío de Sarabia. Sarabia para Ansu Fati, no. Esa cesión, que pareció, con el Real Madrid cuando entraba. Asensio y Pavan, Asensio. Gran capacidad de correr al espacio.